Hola que tal amigos de Capitán Fútbol, ya estamos en una previa más, aquí conmigo se encuentra Oz Compián, ¿cómo te encuentras Oz? Muy bien, muy contento de estar aquí haciendo esta previa desde el estadio, desde la casa de los Mineros de Zacatecas. Y no es precisamente porque tengan un partido aquí Mineros de Zacatecas, pero ahora con el receso de la FIFA, pues ya se da que otra vez Mineros de Zacatecas va a retomar el camino. Después de este ligero receso, pero como visitante visitando a lo que va a ser Leones Negros, a la UDG. Así es, bueno un receso de fecha FIFA, pues muy emocionante, tuvimos un partido contra Estados Unidos, que bueno fue emocionante desde que comenzó hasta que terminó. Al final, pues México consigue su pase a la Copa Confederaciones de Rusia en el 2017, venciendo a Estados Unidos por un marcador de 3 a 2. Y con un tremendo golazo de Paola Aguilar, ¿no? Sí, 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 la verdad todos lo gritamos, yo creo que, y nos despertamos porque ya era bastante noche, nos despertamos sobre todo y ya con la emoción del gol. Y ese mismo día fue un momento épico para lo que implica la selección mexicana, porque a veces pensamos que todo es la selección mayor. También está la Sub-22 que consiguió su pase a los Juegos Olímpicos, que es la máxima justa a la que pueda asistir un atleta, el Mundial y los Juegos Olímpicos. Y ahí va a estar México una vez más, pues va a buscar otra vez ser campeón, porque recordemos ese momento del 2012, en donde México fue campeón. Sí, pues ahora sí que a tratar de refrendar ese título que se tiene, esa medalla de oro que se ganó en el 2012 con goles de Oribe Peralta. Muy emocionante también ese partido en Londres. Y pues ahora vamos a tratar de ver lo mismo ahora en Río de Janeiro en el 2016. Y de ahí nos vamos a las selecciones inferiores, que es con la Sub-17, que también ha dado muchas alegrías, que es una selección que busca estar en los primeros sitios siempre, ¿no? Entre lo que es subcampeonatos y campeonatos, ahora va a empezar el Campeonato Mundial Sub-17. ¿Por qué estamos hablando de eso, Os? Pues bueno, estamos platicando de la selección Sub-17, porque precisamente el capitán de la selección es Joaquín Esquivel, jugador de milenarios de Zacatecas y jugador zacatecano, que bueno, va a representar con mucho orgullo, me imagino, el gafete capitán y pues con más su estado, que es Zacatecas. Así es, un zacatecano que la verdad, aquí ya lo hemos visto en su posición como defensa y que ojalá que la selección mexicana logre un campeonato más en esta categoría, la Sub-17. Así es, y bueno, tiene un grupo bastante complicado, la Sub-17, comienza su participación enfrentando a Argentina y está en lo que se podría llamar el Grupo de la Muerte, ¿no, Artur? Sí, no, pues allá después va a ser Argentina, va a ser Australia y va a ser lo que es Alemania. Bueno, pues ojalá que se aplique la selección. Y ya volviendo a lo que es, a la jornada número 11 en Ascenso MX, Mineros de Zacatecas viene de un triunfo, una goliza que le da así marrones de Sonora, 4 a 0, que todos los goles se logran anotar en el segundo tiempo. Un auténtico golazo de Daniel Cisneros. Sí, así es, un partido que nadie nos imaginábamos que iba a terminar con tremenda goleada, pero a final de cuentas Mineros muestra demasiada solidez, sobre todo en la parte de la media cancha y lo logran proyectar en el segundo tiempo, que pues bueno, es como tú dices, cuando se consiguen los cuatro goles. Ya comienza a darse una mejor comunicación en Mineros de Zacatecas. Las líneas parecen que ya van a estar bien paradas y ahí es donde Mineros de Zacatecas puede ser contundente en el ataque y que también va a evitar los ataques de los rivales. Viene lo que es la UDG, se encuentra de momento en la sexta posición con 15 puntos. Mineros de Zacatecas se encuentra en el segundo lugar con 19 puntos, apenas dos puntos abajo de lo que es el líder Lobos Guap. Lobos Guap y que bueno, como tú comentabas Arturo, este viernes se enfrenta a la UDG y el próximo partido es contra el líder, entonces ahí va a ser una buena oportunidad para que Mineros alcance el liderato de la competencia y bueno, ya tenga pues prácticamente amarrada la liguilla. Todavía faltan algunos partidos de visitante que bueno, van a ser sumamente importantes para que sigan sumando puntos y pues con mayor razón ya tengan la clasificación pues amarrada. Sí, exacto, va a ser muy importante esos partidos sobre todo porque Mineros de Zacatecas nada más va a tener como local dos partidos, tres partidos son de visitante con unos rivales que les pueden hacer una travesura, así es que Mineros de Zacatecas no se tiene que confiar. En los entrenamientos Mineros de Zacatecas se ve un ambiente muy agradable, los compañeros inclusive bromean, conviven y se ve muy padre lo que es el ambiente aquí en Mineros de Zacatecas, así es que ojalá y que esa alegría que están haciendo los entrenamientos la transmitan a lo que es la cancha el día del compromiso. Y bueno, hay que recordar que también Mineros de Zacatecas cierra su participación en el torneo en casa contra Atlante. Sí, va a ser muy importante también ese partido, sobre todo porque hace un año también se robó lo que fue la última fecha de local, pero la pierde contra Zacatecas. Exactamente, sí, demostraron un poquito de debilidad al final del torneo o le bajaron los ánimos para entrar con todo a la liguilla. Esperemos que este torneo no pase lo mismo y que mantengan el mismo ritmo toda la liguilla. Un aspecto muy importante que les tenemos que comentar porque nos preguntamos cada partido, en dónde van a ser transmitidos los partidos. Ya hemos visto que son por televisión de paga, en este caso lo que es la universidad tiene su propio canal, así es que aquí les dejamos el link de lo que va a ser la transmisión del partido, que lo van a poder ver por internet y también lo van a poder escuchar por internet, por lo que es Radio UDG. Así es, bueno, para que, pues sí, como tú dices, siempre tenemos ahí la duda de dónde está el link, dónde lo están pasando el partido, pues aquí lo vamos a dejar en la parte de abajo para que lo puedan disfrutar. Así es que no se pierdan este partido de Mineros de Zacatecas. ¿Y qué más tenemos que agregar, Oscompeán? Pues no sé, tu pronóstico, Artur, del partido. Ah, por supuesto. No hay que irnos sin darnos tu pronóstico. Y Mineros de Zacatecas va a sacar un triunfo más en lo que va a ser en Ascenso MX. Va a ganar dos goles por uno. Sí, yo también tenía más o menos el resultado parecido, pero yo creo que Mineros llega a los tres goles y solo recibe uno. Bueno, amigos, muchas gracias a Oscompeán por haber estado en la preve de Capitán Fútbol. Mi nombre es Arturo Oyarzabal y no se pierdan nuestra cobertura en redes sociales del partido contra lo que es la UDG, Mineros de Zacatecas UDG. Y próximamente, aquí nos vamos a ver dentro de una semana a las siete y media, una vez más, Mineros de Zacatecas contra Lobos Huac. Así es, en esta misma cancha, aquí donde estamos pisando nosotros, aquí va a jugar Mineros de Zacatecas su próximo partido de este local. Algo muy importante, Os, que nos está olvidando, muchas gracias a todas las personas que se dieron su tiempo para hacer su collage, enviarnos al correo todas sus creaciones, que van a estar participando para ganarse la playera de Juan Cuevas. Sí, mucha suerte a todos los que están participando y pues ojalá y que gane el mejor, ¿verdad? Y que nos divirtamos mucho porque sobre todo, sí está un premio de por medio, pero pues hay que divertirnos todos ahí con la familia del fútbol. Así es, eso es lo más importante. Amigos, nos vemos a la próxima. Sigan en sus redes sociales, a Os, Compeán, a un servidor, Arturo Yerzabal. Y por supuesto, suscríbanse al canal de Capitán Fútbol. ¡Hasta la vista, capitanes!